No, no, Gaia, no es así. Está bien, muy bien. Sufrirás un breve periodo de inconsciencia durante el traslado a Prime y la integración final. Elizabeth, ¿puedo hablar fuera del protocolo? Cuando estés activa en el nuevo emplazamiento conectaremos las funciones subordinadas y veremos cómo va. Elizabeth, detecto preocupación. ¿Estás bien? Estoy bien. Sé que las circunstancias nos obligan a empezar antes de lo que esperábamos, pero todos los subsistemas están operativos. Las perspectivas son muy buenas. Pero ¿y sí? Gaia fuera, no queda nada. Ni siquiera se puede sobrevivir sin un traje de aislamiento. Millones de muertos, miedo y agonía. ¿Y si? ¿Y si todo ha sido en vano? Elizabeth, la extinción era inevitable. Gracias a ti, la vida tendrá un futuro. ¿De verdad lo crees? Creo en ti, Elizabeth. Contigo, cualquier... Cuéntrón. Cabeza. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acaba de nacer, Ted. No le pondré un arma en la cabeza mientras aún esté en la cuna. Hablas como si fuera un bebé y se acaba siendo un monstruo. Elizabeth, ¿puedo hablar fuera del protocolo? Claro, Gaia, habla. Siento contradecirte, pero el argumento del señor Faro es sólido. Ahora, el desarrollo de mi psique no es totalmente previsible. Para garantizar la preservación de la vida, creo que una función de anulación es una protección necesaria. Bueno, ¿satisfecha, Ted? Caray, Liz, haz lo que dice. No, 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 no. No tengo espacio. El archivo maestro del registro alfa. ¿Intacta? Sí. No hay rastro de corrupción. ¿Y a qué estás esperando? Copia el archivo. Con esto podré restaurar el registro de la escotilla dentro de la madre, abrirla y entrar. Y descubre los secretos que oculta. ¿Dónde nací? Tal vez... Tal vez quien me dio a luz. ¿Quién? ¿Tan ingenua eres, Aloy? No va a haber ningún quien esperándote allí. Lo que te trajo a este mundo fue un qué, no un quién... Bastardo. Ah, no. Yo nací de la forma normal. Eres tú, Aloy, quien fue creada por una máquina. Pero, ¿qué clase de máquina? ¿Y por qué? ¿Por qué te crearon? Eclipse. Tienes que salir de ahí. Lo que has encontrado es muy valioso. Tú eres muy valiosa. ¡Ya! Sigues viva. Bien. Tenía en mente una muerte más adecuada para ti. Niña. Toda mi vida He sabido algo con una certeza profética Que estaba destinado a la gloria como gran campeón del sol Cuando Meridian cayó Cuando Girán fue asesinado Jamás dudé de mi destino Hasta que tú llegaste Cuando supe que habías sobrevivido Una duda enraizó en mi mente Tan seguro como que el sol sale y se pone cada día Aquellos a los que quiero matar mueren Pero fallé ¿Cómo? ¿Por qué? Con cada excavación que atacabas Cada soldado leal que matabas Esta molesta duda crecía Creció cuando desapareció el sacerdote Bahamas Y cuando secuestraron al verdadero rey Sol Itamen No solo creció Se multiplicó Me obsesionaba el momento en que mi cuchillo perforara tu garganta Un giro Un giro de muñeca Y te habrías desangrado Mi mano es diestra en la masacre ¿Por qué la duda? ¿Por qué no te maté como era mi destino? ¿Hasta un monstruo como tú puede tener un atisbo de conciencia? No me mataste en el acto Vuelve la cara hacia el sol, niña Disfrazabas el asesinato de sacrificio religioso para sentirte mejor No Jamás dudé de que fuera correcto matarte Aún así Tus palabras se acercan a la verdad En mi corazón Consideré la orden de matarte Indigna de mí Solo eras una salvaje O eso pensaba Igualmente Pretendía matarte Pero no lo hice Este Fracaso Afligió mi mente Me atormentó Solo cuando por fin te capturé Abajo En ese sitio Por fin entendí Los grandes designios del sol A lo largo Del transcurso de los acontecimientos Tenías que sobrevivir aquel día en la montaña Tenías que interferir en las excavaciones Y matar a mis hombres Debías eliminar al sumo sacerdote Bahabas Debías llevarte ahí también De igual forma Yo debía capturarte Aquí Para que murieras Como un sacrificio en honor al sol Todo ocurrió Como debía ocurrir Predestinado Y predeterminado Que eres un idiota Un idiota peligroso Pero un idiota Todo esto del destino Y lo predeterminado Seguro que Hades Habla igual, ¿verdad? Te manejan como a un pelele Hades es una antigua máquina No la sombra enterrada del mito Karya Meridian no le importa nada Solo quiere acabar con toda forma de vida Y tú Eres su fiel esclavo No sirvo a la sombra enterrada Sino al sol en la sombra La naturaleza Unida en una causa Sombra en el sol Luce en la oscuridad ¿No te das cuenta de lo ridículo que suena eso? Pasaste de un rey sol Demente y homicida A una máquina Demente y homicida De hunde sin progresar Nada Recordaré esas palabras Cuando vea arder tu cadáver Lo que quede de él No entiendes lo que digo Tan seguro como que te he conquistado He disipado mis dudas Y la certeza conlleva Una fuerza implacable Pues entonces abre esta jaula Y pon a prueba tu fe A ver si las cosas salen como esperas El círculo se ha cerrado Cada elemento está en su sitio Exactamente donde debe estar La bestia errante Ahora enjaulada Servirá a su propósito Será sacrificada Oh Hablando de sacrificio Olvidé decírtelo Tras sabotear la red de los Eclipse Envié mensajeros al este Para reunir fuerzas Y preparar una invasión de la tierra sagrada Ordené matar a todos los Nora Pensaba que estarías allí Pero parece que eso no ha sido necesario Los Nora no tienen que ver con esto Déjalos en paz Pronto no tendrán nada que ver con nada Eso es seguro Aún así No podría anular la orden Aunque quisiera Gracias a tu destrucción De la red La comunicación a distancia Es imposible No solo te has condenado A ti misma Sino a toda una tribu ¿No ves el juicio Abrasador del sol En estos acontecimientos? Tu foco Es un dispositivo poderoso ¿Verdad? Y a la vez Tan frágil ¿Puedes verlo? Esta vez No he tenido dudas Ya he Retorcido el cuchillo Fiel escartia ¡Regocijaos! Nuestros años en la sombra han terminado. Un nuevo amanecer se adivina en el horizonte. Pronto llegará un nuevo día. Y cuando lo haga, el falso rey Sol habrá muerto, y la Sacra Meridian será nuestra de nuevo. Así, me he convertido en instrumento de la profecía. La naturaleza al completo unida en una causa. Sombra en el sol, luz en la oscuridad, noche en el día. ¡Observad! ¡Un momento! ¿No sois capaces de ver la bendición del sol ante vuestros ojos? ¿Cómo si no iban a aceptar estos sonríos a plena luz del día, si no lo aprobase el sol y se uniesen a nuestra causa? Hace muchos años, para consagrar este gran anillo, el raciante Giral ordenó que muchos infieles fuesen aplastados bajo las pecunias de un México. ¡Poderoso es el México a los ojos del sol! ¡Pero todavía lo es más! ¡Cuando posee el poder de su compra! ¡Que aquella que conspiró e intrigó sea la primera en morir! ¡Y que sea la primera de miles! ¡Sin armas no lo venceré en la vida! ¡Todas mis armas están en la plataforma! ¡Y no hay forma de salir de aquí! ¡Tal vez pueda volver su fuerza en su contra! ¡Ya está! ¡Vámonos! Si la transforma se defunda, recuperaré las armas. Eso arma una vuelta. ¡Vámonos! 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 ¡Eh! ¡Adivina quién ha recuperado sus armas! ¡Ahora sólo eres un blanco grande e idiota! ¡Ven a por mí! El bidón de hielo de la cadera. Los fríos rechazos deberían destruir. Los componentes a los lados de la cabeza. Están relacionados con sus ataques elevados. Ese bidón del estómago parece importante. Los modelos de la cabeza. Los det bro. Los aviones están en posición de escala. Los viales de la cabeza. Los promes extraven. Los viales. Los, los colores. Los puertas. Los colores. Los colores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Silencio! ¡Sombríos! ¡Matadla! ¡Matadla! ¿Por qué dejárselo a ellos? ¡Hazlo tú mismo! ¡No! 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 ¡Daltón! Aquí estás. De verdad. Te has arriesgado. Pues claro que sí. Contigo muerta la montaña de los Nora no habría revelado sus secretos. Es una pena que hayas perdido el tiempo. Helis destruyó mi foco. Y con él el registro alfa. Para nada. Mientras monitorizaba tu foco, dupliqué todos los archivos que habías escaneado. Instalar esos datos en un nuevo foco fue muy sencillo. Feliz cumpleaños, Isaac. Papá adora a su pequeño hombrecito. Se te da de maravilla ser un completo fastidio, Silence. Pero supongo que lo necesito. Es hora de ir donde naciste. Quizá incluso descubras por qué. Sí. A conocer a la máquina que me puso en el mundo. ¿No lo dijiste así? Me marcho. Espera. ¿Sí? ¿Cómo pudiste rastrear mi posición aunque no llevara un foco? ¿En serio, Aloy? No hace falta ser un genio para intuir que Helis te lanzaría al Anillo del Sol a mediodía. Agoté a dos galopadores intentando llegar a tiempo. Y lo logré. Ahora sigue tu camino. ¿Desde cuándo controlas a las máquinas? Desde que tú descubriste la técnica. Claro que tuve que destruir a un corruptor para obtener las piezas. Pero tu ejemplo también me enseñó a hacer eso. Otra ventaja de monitorizar tus actividades a través del foco. A decir verdad, la lógica de la técnica no difiere de los ritos practicados por los chamanes Banuk. Aunque claro, más avanzada. Genial. No hay de qué, supongo. Helis te reconoció en el Anillo del Sol. Me dijiste que habías ayudado a los Eclipse. Pero no que conocías al hombre que mató... ...que casi me mata. Ahora ya lo sabes. Ese hombre es una amenaza. Hay que hacer todo lo posible para que Hades y él no tengan éxito. Cierto. Me marcho ya. Para empeorar todo, Helis va a atacar con un destacamente Eclipse a la Tierra Sagrada Nora. La tribu ya está débil. No van a poder con ellos. Debes venir conmigo. De ninguna manera. Debo ocuparme de los preparativos. ¿Qué clase de...? ¿Para qué me molesto? No me lo contarás. Cuando llegue el momento, estaré en contacto. Hablaremos luego. Mientras tanto, por si vuelves al territorio de los Karyas Sombríos, te he traído una armadura para ocultarte. Siempre piensas en todo, ¿verdad? Alguien debe hacerlo. Aloy. Cuando recuperabas el registro alfa en el búnker de Zero Dawn, fui cruel sin necesidad. Por tu bien, espero que alguien te espere dentro de la montaña. No algo, sino alguien. No. 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 ¡Suscríbete!